Entre el 19 de octubre y 2 de noviembre, todos los colombianos que quieran participar en las elecciones de congresistas y presidente de la República 2010 pueden inscribir su cédula en los diferentes centros de votación. La Registradoría Especial de Pasto coordina todo el proceso de inscripción de cédulas para las elecciones de Congreso, que se realizarán el 14 de marzo del 2010, y a las de Presidencia de la República, que se realizarán el 14 de marzo del 2010, y a las de la Presidencia de la República, que se celebran el 30 de mayo del mismo año. Desde el domingo 25 de octubre hasta el día lunes 2 de noviembre, en los diferentes puestos de votación de todas las ciudades, es decir, en todos y cada uno de los puestos de votación, tanto en el sector urbano como en el sector rural, existirán mesas de inscripción de cédulas, de tal manera que los ciudadanos pueden proceder a inscribir su cédula en el lugar de su preferencia. El objetivo de la inscripción es acercar a la mesa de votación al ciudadano para garantizar su derecho al voto. Es un proceso supremamente ágil, el requisito primordial es la presentación personal del ciudadano, de igual manera la presentación de la cédula de ciudadanía en formato original, cualquiera de los tres formatos que actualmente existen, y que el ciudadano tenga la certeza de votar el sitio donde va a votar. El decreto 2241 de 1986 de la ley 6 de 1990, señalan que el ciudadano solo podrá sufragar en el lugar donde aparezca inscrita su cédula, confirme al censo electoral. Conociendo mi ejército, así se llama la campaña que promueve el batallón boyacá en las diferentes instituciones educativas de la ciudad, para dar a conocer que más allá de las armas, los soldados enseñan valores. En muchas ocasiones las armas en el ejército son reemplazadas por jornadas sociales dirigidas a establecimientos educativos. En esta oportunidad de estudiantes de primaria del Colegio San Felipe Neri, visitaron las instalaciones del batallón para saber su funcionamiento y actividades en beneficio comunitario. Conocer la parte humana de cada uno de nuestros soldados y de los integrantes de la comunidad de acá del ejército. La curiosidad de los pequeños los llevó a conocer hasta cómo duermen los soldados. Fuimos a conocer el distrito y cómo duermen los soldados. El ejército es muy bacano, que como entrena. La enseñanza de valores también es tarea que deben cumplir los uniformados. Esta jornada se le llama Conociendo mi ejército, es con el fin de que los niños conozcan cómo funciona un batallón en su interior, todas las actividades que desarrolla un soldado. La actividad se adelanta con otras instituciones educativas de pasto. El próximo 26 de octubre, la Oficina de Política Social del Departamento hará el lanzamiento oficial del documento de Política Pública para la Mujer. La participación de la mujer en diversos ámbitos sociales son cada vez más fuertes. A través de la implementación de políticas públicas, las mujeres podrán presentar proyectos en beneficio de género. Teniendo en cuenta que en Nariño hay una diversidad étnica, cultural y social, porque la política pública fue construida con mujeres indígenas, con mujeres afro, con mujeres campesinas, con mujeres lideresas de diferentes asociaciones, con diferentes puntos de vista. Entonces por eso hay diversidad y por eso la política pública apunta, con seis ejes de solución a la problemática de las mujeres. A este proyecto, que se oficializará el próximo 26 de octubre, se unieron organizaciones nacionales y ONGs internacionales. El propósito es sentar un precedente contra los diversos tipos de violencia que el género es sometido, e impulsar programas para hacer valer los derechos a la educación, salud, trabajo y a una vida libre sin miedos. Continuamos con más y variada información en el informativo municipal. A partir de enero del 2011, los vehículos destinados al transporte escolar en pasto que superen los 10 años de servicio saldrán de circulación, según una nueva norma del Ministerio de Transporte. Nos acaba de llegar una circular donde determina que todos los vehículos que están afiliados a las empresas de transporte especial, como buses, camperos, automóviles, pueden prestar, como lo dice la norma en el 2008, este servicio única y exclusivamente hasta el 2010. Y además de eso, estos vehículos solo tienen vida útil hasta los 10, máximo 10 años. La secretaria de Tránsito Municipal, Socorro Basante de Oliva, aseguró que lo preocupante es que la mayoría de vehículos superan los 20 años de servicio y aún así siguen circulando por las calles. Simultáneamente a esta situación ya se inició el registro del RUNT, donde cada propietario de vehículos debe registrar en forma personal su huella dactilar en la Oficina de Registro de Tránsito y Transporte de Pasto, con el propósito de agilizar el trámite que exige el Gobierno Nacional y que restringe las falsificaciones y adulteraciones. El tema en Colombia no es nada pequeño, aunque no lo sería si tan solo fuera un menor en dicha condición. Como estos pequeños de tan solo 14 años, 17 mil niños colombianos son obligados por grupos al margen de la ley a mantenerse en la guerra a través de las siembras de minas quiebrapata o combatiendo. La violencia de pronto no ha tocado su puerta. Sus hijos permanecen en su hogar, pero sería lamentable que tenga que suceder un hecho trágico para volvernos sensibles. La marcha liderada por Colmundo desea que volquemos la mirada por los niños de Colombia, quienes muchos desde los 8 años están siendo reclutados. Estamos colocando un granito de arena para la liberación de los casi 17 mil niños que en este momento se encuentran en los diferentes grupos al margen de la ley obligados a delinquir, obligados a matar, siendo ellos carne de cañón en esta guerra sin sentido que estamos viviendo en Colombia. Nariño es uno de los departamentos que más se ha visto afectado por la violencia. Es aquí donde indígenas y campesinos sienten que un hijo duele mucho, por eso no se debe esperar más para recibir esta caminata denominada Nuestra Niñez, una tarea sin fin. Aquí simplemente se trata de recordarnos que somos padres de familia, que somos gente madura y que debemos defender a nuestros niños. Los que están al margen de la ley y los que estamos dentro de la ley, decirles a los niños váyanse a su casa. Deben estar ahí en el hogar, en la familia, en donde es la semilla para empezar a buscar la paz para nuestra Colombia. Si usted desea vincularse a la maratón denominada Nuestra Niñez, una tarea sin fin, este próximo 23 de octubre, viernes, podrá recibir la maratón en el bordo. Las salidas a las 6 de la mañana y llegarán al remolino hacia las 2 de la tarde. El sábado 24 de octubre, el recorrido se iniciará en el remolino a las 6 de la mañana hasta Pasto. Serán 84 kilómetros y se llegará hacia las 2 de la tarde. Y el domingo 25 de octubre, el recorrido es Pasto-San Francisco-Putumayo. Se inicia a las 8 de la mañana, se recorrerá a 64 kilómetros y se llegará a las 3 de la tarde. Lo invitamos a ingresar a la página web www.pasto.gov.co y votar por la encuesta. Desea que las cabalgatas hagan parte del programa oficial del Carnaval de Negros y Blancos. De su votación depende la decisión del Consejo para realizar esta actividad. Si tiene información importante de su localidad, puede llamar a la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Pasto 733-3307. Con mucho gusto lo atenderemos. Finalizamos el informativo municipal, los esperamos en otra emisión. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!